Carlos Astrada fue un brillante filósofo argentino, nacido en 1894 y fallecido en 1970. De algún modo puede decirse que fue el filósofo peronista por antonomasia. Puede decirse que Astrada representa en el campo de la filosofía académica el despertar de ese fenómeno sagrado y a la vez maldito, tal como John William Cook definió el peronismo. Astrada encarnó las tensiones propias de toda expresión del más alto vuelo intelectual con las luchas y con las aspiraciones del campo popular. Por un lado encarnó la tensión entre el peronismo y la universidad de su época, altamente dominada por un espíritu academicista y por lo tanto, un espíritu más bien reacio a mezclarse con las narrativas populares, también representó una segunda tensión, aquella que existe entre filosofía y peronismo. Y es claro, desde el momento que el peronismo suele decirse que es un sentimiento, ¿qué lugar podría tener un sentimiento en un espacio destinado por definición al logos, a la lógica, donde los afectos y las pasiones populares suelen ser tomados como algo patológico? Por esos años, 1948, Astrada escribe una de sus obras más emblemáticas, el mito gaucho. En esta obra se rescata el legado de Martín Fierro, toda la tradición martinfierrista, como auténtica filosofía nacional. Allí aparece el mito del gaucho perseguido que describe la existencia del ser argentino auténtico, encarnado en eso que él denomina una progenie de parias, a merced de una feroz oligarquía que no sólo ha oprimido al pueblo, sino que ha desertado de su patria cultural y espiritualmente. Digamos que él trató de plasmar intelectualmente y expresar teóricamente la unidad de la filosofía más elevada con la conciencia, la experiencia y la voluntad del pueblo.